Ayer fue un día histórico en esta casa, en Canal 9 hablamos de Calle 7, se vivió el gran casting. La verdad, un sinnúmero de jóvenes de 18 a 26 años se han presentado en el estudio principal, han llevado adelante el casting, estamos viendo en este momento la red oficial arroba calle7arg en Instagram, donde te vas a enterar de todo, del minuto a minuto, tenés que seguirlo, arroba calle7arg en Instagram. Y esto es por ejemplo un resumen, el videito que estamos compartiendo es un reel que está subido allí en la cuenta de todo lo que se vivió en el día de ayer. Un compacto muy breve de lo que será la antesala del gran estreno el 7 de octubre desde las 5 de la tarde en esta pantalla, a través de Canal 9 y también a través del streaming en Nordeste Play. Atención que hay más cuentas que tenés que seguir, arroba noticiero9oficial, también arroba nordesteplayok, arroba guión bajo plateanea y también rubiolo.alejandro porque en cada una de estas cuentas se va a ir subiendo la información. Porque tenemos un dato de último momento, esto no terminó ayer. ¿Ah, no? Esto continúa, señoras y señores. Es el día lunes confirmado, gran casting, gran para calle 7 en la capital correntina. Bien, excelente, excelente porque realmente fue tan rápido todo, ¿no? El movimiento que se ha generado y las expectativas de tanta gente que tiene intenciones de participar, que tiene además las destrezas físicas, que están con posibilidades también y con el sueño sobre todo por cumplir de poder ser partícipes de un reality, un reality internacional además. No hace falta que hablemos de lo que representa este programa que sabemos convoca a Sudamérica, participantes de distintas países de esta parte del globo. Así que la posibilidad entonces también se extiende hacia corrientes. Hacia corrientes, efectivamente. La capital correntina, lugar, horario a confirmar, por eso es importante que sigan arroba calle 7 arg, la red oficial y el resto de las cuentas, noticiero nuevo oficial, nordesteplayok, guión bajo plateanea, rubiolo.alejandro, pero la cuenta oficial calle 7 arg es donde se va a subir toda la información en las redes. Si sos de corrientes, el lunes la fama te espera. Muy bien, excelente. Entonces vamos a estar compartiendo desde suelo correntino esta parte 2 del casting, en este caso buscando a los talentos correntinos que van a representar, no a corrientes sino van a representar al país, a toda la Argentina, en este reality internacional que además congrega a paraguayos, uruguayos, hondureños y no me acuerdo de qué otro país más que van a estar compitiendo en calle 7 que se emite por Telefutura, en coproducción por Canal 9, Canal 9 Imagen del Nordeste. Es tu oportunidad. De toda la región guaranilla. Exactamente. Vas por 20 mil dólares, por una experiencia única y un camino que no sabés dónde termina.